El ciclo del agua o también conocido como ciclo hidrológico ciertamente es una de las maravillas más asombrosas de la naturaleza y en este vídeo descubrirás cómo el agua se transforma y circula constantemente en un proceso vital para la vida en el mundo. El ciclo del agua es un proceso esencial y continuo que involucra varias etapas, pero en este vídeo veremos cinco etapas que son consideradas como las principales para entender a un nivel básico el ciclo hidrológico. Evaporación. Empezamos con la evaporación, donde el agua es calentada por los rayos del sol para luego convertirse en vapor. Este proceso ocurre principalmente en cuerpos de agua como son los océanos, lagos y ríos, así como en la superficie terrestre donde hay agua en forma líquida. La transpiración de las plantas entra también en esta etapa, donde el agua que contienen las plantas también se convierte en vapor. Condensación. Al llegar a la atmósfera, el vapor de agua se enfría al elevarse a altitudes más frías, lo que provoca su condensación en diminutas gotas de agua o cristales de hielo. Estas pequeñas partículas se agrupan para formar nubes, que son un elemento esencial en el ciclo del agua y que son transportadas por corrientes de aire. Precipitación. Cuando las nubes se saturan y no pueden retener más agua, ocurre la precipitación. Esto puede manifestarse en diversas formas, como lluvia, nieve, granizo o llovizna, dependiendo de las condiciones atmosféricas de la región. Infiltración. Después llegamos a la etapa de infiltración y se debe de tener en cuenta que parte de la precipitación se infiltra en el suelo, convirtiéndose en agua subterránea. Esta agua es fundamental para el abastecimiento de acuíferos, manantiales y pozos, siendo una fuente esencial de agua dulce para el consumo humano y la vida silvestre. Escorrentía. Y finalmente tenemos la etapa de escorrentía, aquí la restante precipitación que no se infiltra en el suelo fluye por la superficie de la tierra, formando arroyos y ríos. Esta agua en movimiento, conocida como escorrentía, juega un papel crucial en el mantenimiento de ecosistemas acuáticos y en la renovación de cuerpos de agua más grandes, como lagos y océanos. También se debe aclarar que la escorrentía puede ser subterránea, es decir, debajo del suelo. Aquí el agua avanza por la capa freática que es una capa compuesta de roca en donde se almacena el agua y una vez los depósitos de agua subterránea se desbordan se pueden producir manantiales que devuelven el agua a las corrientes fluviales. Y ya que un ciclo se repite, después de esta última etapa volvemos a empezar evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Y así, el ciclo hidrológico continúa, manteniendo el equilibrio de la vida en nuestro planeta, sustentando a los ecosistemas, generando alimentos y regulando el clima. Obviamente que para seguir manteniendo este equilibrio y sustento para los seres vivos es necesario cuidar nuestro medio ambiente, mediante la disminución de la contaminación en nuestro planeta, lo que logrará poder mantener el buen funcionamiento del ciclo del agua. Si quieres mantenerte informado sobre datos curiosos de diversos temas, no olvides de darle me gusta al video y suscríbete a Curiodatos. Espero que hayas disfrutado del video y que te hayas educado sobre el ciclo del agua. Feliz día, tarde o noche.